qué es lo que dice la gente bonita hoy andamos aquí en un videito en lo que es les voy a traer un tip o review por decirlo así de lo que acaban de agregar otra vez a rocker league que acaban de actualizar una vez más como pueden ver esto es uno de los carritos ellos metieron ahorita en la tienda lo siguiente nascar 2021 fanfare aquí lo pueden ver el valor de este paquete es 2000 créditos en lo que está trae estos tres necesidades de carros mustang camaro y el cambridge y este nascar rust lo viene gratis para todos los que tengan lo pueden recoger ven aquí están el rust es lo que trae ya ya el paquete si trae esto no pueden ver trae el camaro trae el for mustang cambridge para darle vuelta para que lo vean así cambridge amaro me gusta trae unas pinturas ahí la llancicas buena cantidad de pinturas para todos ven como pueden ver bueno traen el estos que son títulos para que todos los pongan ahí la verdad yo veo que viene bastante bien el paquete y bien cómodo para el valor yo los los carros yo ya los tengo digamos lo que es personalizados aquí pueden ver el mustang tengo el camaro aquí ven ya les hice ahí un tono ahí a lo que salió y el cambridge uy esto me quedó con mcdonalds me quedó rarísimo esto no lo he visto bien como lo hice y gente de ahí vamos a lo que se viene lo bueno verdad vamos a probarlo este año me dijo que él quería jugar conmigo porque la vez pasada yo probé el amor y en él haya ganado vamos a jugar unas dos partidistas ahí con aníbal a ver que sale y vamos vamos a ver vamos a probar unos dos de estos nos vemos yo la paliza que le voy a echar yo dale pues dale pues la paliza que le voy a echar yo estaba esperando el reactor en este vídeo y la primera la sube saludos para todos muchachones ahí mis panas que quieren suscribirse y sospechones y nosotras raro no se nos atroja los balones una, vamos 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 . estas arepas que les voy a dar a ractol Muy, muy, muy duras, güey. Qué marica, ya no estoy dejo con uno al segundo, güey. Usa un poco y... un poquito. A ver. Gracias. Gracias. Para que tenga título. Claro. Ay, Raktor. Ay, Raktor. Tengo que enseñarle el sitio. Me enseñarle el sitio. Bueno, señores, ahora sí, empataditos. Y empezamos con la gozadera. No, no, Nitro no. El... El Raktor. ¿Dónde va? Enter, Raktor. Una pregunta. Pregunta. Solo uno. No, no, no. ¿Por qué? Ya pasó media hora y no he hecho... Ay, güey, se me olvidó. Es lo que le enseña Luisito. Ay, güey. Porque está haciendo un nuevo YouTube y Raktor quiere video. Habla, hable, hable, porque va para YouTube. Habla, hable, porque va para YouTube. Habla, hable. Habla, hable. ¿Qué? eso que hay colores no, esto ya es esto descalificado ya ay 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 esa mierda ni la toco marico es pura esa la despiden hay que liar pura vuelta en el aire ni la toco marico sacata llegate raptor es uno contra uno del juego de la una vez que ustedes hacen que si le hace un gol el otro entra no ay ay ya me quedo calla lo que le enseñe a quien iba a decir Luis vaya ay 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 marico no no quedaste tan mal 4 a 2 4 a 2 4 a 2 yo que te lo digo yo que te lo digo mira tu de aquí sacata pues yo voy agarro el nitro tu quedaste ahí todo mal toda gata ajá ajá bueno 4 a 3 vamos a ponerle vamos a ponerle 4 a 3 ajá 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 estoy como las vacas si no la caja al principio la caja al final 19 segundos la tenia que defender ajá gol de saque ay papá ay no vale yo no sufro de esa raca esa vaina toca no agro porque estás cagado no mira 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 como te la saca para la izquierda raca facilito eh que no lo hace marico desinstalo esta vaina me añare y queda la revancha de la vez pasada mano la revancha de la vez pasada esta un próximo video si quieres la otra revancha eh ok i i i me tengo explotas para que me digas que soy rata ah i 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 ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, verga! ¿Cuánto le calculo que hay que esta partida recta? ¡Marico! No me la gana, es lo único que le digo ¡Naaa! ¡Uuuh! ¡Eres churro que se acabe de lanzar este loco! Tú dices que yo no te la gano ¡No! Yo si estoy más que seguro que sigue ¡Mira esa cagada que vas hacia arriba! ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se me cruzó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa no se me cruzó! ¡Esta se cruzó ahí! ¡Ja, ja, ja! Pero Aníbal, pero es muy lento ¿Para hacer ese gol? ¡Puesito! ¡Hágamelo más rápido! ¡Marico, vea! ¡Ya va! ¡Ya va para un minuto! ¡Marico! ¡Y no me echa un gol! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ya va, bro! ¡Este! 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 ¡No sé! ¡Yo ninguno! ¡Yo voy ganando! ¡Como dice Frank! que podra loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!